¡Don Juan! ¡Don Juan! ¡Don Juan! ¡Bienvenido, caballero! Bien hallado, señor mío. Sin cuidado a hablar. ¡Jamás lo he tenido! Decid pues, ¿a qué venís a esta hora en tu palabra? ¡Vengo a mataros, Don Juan! Según eso, soy Don Luis. No os engañó el corazón. Y el tiempo no malgastemos. ¡Don Juan! ¡Los dos no cabemos ya en la tierra! En conclusión, señor Mejía. Es decir que porque os gané la apuesta, ¿creéis que acabe la fiesta con salirnos a batir? Estáis puestos en la razón. La vida apostaba vemos. Y es fuerza que nos paguemos. ¿Me arriesgáis pues en revancha de la niña Andrea de Pantoja? ¡Sí! ¡Y lo que tanto me enoja en la más tan fea mancha! Don Juan, yo la amaba. ¡Sí! ¡Más con lo que habéis osado, imposible la has dejado para vos y para mí! ¿Por qué la apostaste en juez? ¿Por qué no pude pensar que lo pudieras o no? ¡Y vamos pues en la interés a delirte mi impaciento! ¡Qué insensato que me llamas vil ladrón! ¡Dí en prueba de tu razón que cara a cara te mato! ¡Tarde tu fe se llega a acudar al cielo, Mejía! ¡Y no fue por culpa mía! ¡Pero la justicia llega! ¡Y a fe clara ver quién soy! ¡Y a fe clara ver quién soy! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!